Música Soja de igual que una rosa se es mujer, sin ilusión fugaz Tiempo es amor que se pierde, la ilusión ya no vuelve jamás Se es blanca, rosada, gentil y velociosa, mañana de abril Lo miserioso y vibrante es anhelo de mi orgullo en sí El día querrás volver otra vez, en ti te diré que no te quiero ver Te quiero ver, al tiempo lo estás, dime algo Tus besos mi nombre nunca olvidarán Música Ya sabes que eres, te he enseñado Sabré apreciar tus labios otra vez Música 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 Música